Soy Claudia Barbosa Rodríguez, consejera del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Porque inicié desde 1994 en la carrera electoral como abogada en el jurídico y siempre estuve en el área operativa de las elecciones. Nunca pensé estar en el área de las decisiones, sin embargo, pues me parece que después de 11 procesos electorales, porque este es mi proceso electoral número 11, tengo la experiencia suficiente como para poder también estar del lado de las decisiones. La paridad. Y es la paridad porque justamente me ha tocado desde el inicio de mi función, dentro del ámbito operativo como en el ámbito de las decisiones, ver justamente cómo poco a poco las mujeres hemos podido ir alcanzando mejores espacios en el tema de las decisiones. Justamente hemos dejado de ser staff, hemos dejado de ser apoyo para ser precisamente quienes puedan tomar las decisiones de mejor manera. Soy cinéfila, me gusta mucho cocinar y por supuesto me encanta jugar con mis hijas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!